Alegre y enamorado, siempre con gorras y gozando En una cuatro por cuatro y seis que la anda estrenando Se toma unas vacaciones y Oaxaca anda paseando La gente a veces pregunta en qué trabaja el señor Muchos dicen que en lo grande seguido va a Nueva York Si todo eso fuera cierto, se necesita valor ¡Aleva! ¡Aleva! ¡Gracias! ¡Gracias!